La multicampeona en fitness Karina Álvarez, originaria de Zamora, se declaró lista para representar nuevamente a nuestro país, esta vez en el Campeonato Mundial Junior y Master que se realizará en Morelia del 3 al 5 de octubre. Será la primera ocasión en la que yo participo en una categoría juvenil, que es de 16 a 23 años, y pues qué padre que va a ser aquí en Morelia, Michoacán, pues para traer un buen lugar, y yo me comprometo a estar dentro de los tres primeros lugares, ya que voy a representar no simplemente a Michoacán, sino a México y espero hacer un buen papel. La joven atleta se convirtió en campeona mundial en su segunda justa deportiva y ha logrado los primeros lugares desde el 2009 al 2014. Ha recibido 118 trofeos, 10 medallas, un anillo de oro y diplomas, por lo que se esperan buenos resultados en esta próxima competencia. Se han confirmado varios países, yo creo que las europeas son las más difíciles. Anteriormente en el 2011 yo participé en un campeonato mundial, donde también competí contra Polonia, Hungría, Rusia, y pues México siempre ha estado ahí participando y dejando en alto su nombre. La Administración Municipal de Zamora celebró los logros del atleta, realizando una ceremonia de abanderamiento a la multicampeona. Los invito a que hagan deporte, a que cuiden su salud, y un saludo a todos mis amigos del sistema michoacano. Para SM Deportes, reportó Pablo Torres.